Bienvenidos a Geek Army Play Donde les voy a mostrar el demo de Super Smash Bros. para 3DS Por ahí me llegó un código Y se va a hacer una dinámica ahorita en la página Para que ustedes se puedan ganar su demo Y lo puedan probar de primera mano Para aquellos que no lo puedan ganar Pues aquí los voy a jugar por ustedes Es la primera vez que lo voy a probar Y pues vamos a ver que tal está Estoy muy emocionado la verdad Es un poquito incómodo jugar así Pero pues vamos a intentarlo Venga Y aquí está Espero que la calidad esté decente A ver si nos van a mostrar un pequeño video No Bien, nos da la siguiente Pues Observar como se va a ver el juego Está muy parecido a lo que vimos en Kid Icarus En cuanto a los menús Y pues aquí te manejan Cosas Esenciales, ¿no? Y pues está Smash Para enfrentarte simplemente Vamos a checarlo La pantalla de abajo A ver si la puedo mostrar Pues Muestra algunas imágenes Nada más Pero pues Espero que no sea necesario Estarla viendo mucho Vamos a ponerlo individual Y pues están aquí los personajes Está en español Las voces también me parece Están en español Aquí está Mario Está Link Pikachu Mega Man Y el aldeano Los otros personajes que te alcanzan a ver aquí Es Luigi Peach Bowser Yoshi Rosalina Donkey Kong Diddy Kong Palutena Pit Samusero Samus Toon Link Shake Zelda Marv Ike Robin Kirby Rey de Dede Meta Knight Little Mag Fox Trenadora de WeFit Cosas más Este Olimar Capitán Falcon Yereninja Lucario Charizard Shulk Pacman Y Sonic Vamos a empezar con los que un poco ya conozco Que es Mario Voy a tratar de mostrarles como se ve de abajo Ahí te muestran a tu personaje Pues vamos a ver Que tal se ve Y pues al azar los demás Un CPU Pues vamos a dejarlos en el nivel básico Porque si Pues a lo mejor nos gana Pues vamos a ver Pues vamos a ver los colores de Mario Que aquí nada más vienen hasta cuatro seleccionables No están completos Y Pues parece que no sé que no pueden mover los Los Las opciones Nada más puedes Hasta Nivel 3 Del CPU No se pueden mover los niveles Pero no pueden mover el tiempo O stocks O algo así por el estilo Entonces vamos a planar Start A ver si podemos empezar No me dejan más que usar Este Más que dos Este Ay Más que dos Eh CPU Y pues vamos a darle Nada más hay un escenario disponible Eh Se alcanzan a ver algunos Pero Pues no los vamos a comentar hasta ahorita Vamos a ver que tal están los controles Está un poquito incómodo la posición que estoy jugando Pero pues vamos a intentarlo Y pues se juega Se han jugado los anteriores Es muy parecido Se parece mucho a Brawl hasta el momento Eh Un poquito más veloz Pero se juega perfectamente en el 310 Yo creí que iba a tener un poquito de problemas a un bate Vámonos Órale Ya me chillo dos El bat sigue siendo una Cosa horrible Órale A los dos de vuelta La verdad creo que me estoy abusando del 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 poder agarrar la colita tanuki No sé para qué funciona todavía Pero hasta el momento se ve genial el juego Oh Oh Perdónen la calidad Pero pues eso es lo más que podemos llegar No tengo por una capturadora de 310 Que es carísima Y Mario se maneja exactamente igual a Brawl Pero como les comento Está un poquito más rápido En En general Uy 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 A ver Megaman Ya déjate matar No Uh Uh Maldito Megaman Está bastante Roto Este ataque Si sirve muy bien No Maldita sea No sé si ven bien Está Es imposible no mover el 310 Y tratar de Bien ya se fue Megaman Voy a agarrar este maldito Se juega muy bien Es muy rápido A diferencia del Brawl Que flotaba mucho Este es un poquito más rápido No tan rápido como Brawl Pero se siente muy Muy bien La verdad que me está encantando Como se juega Y creo que va a ser una pasada genial Al momento de jugarlo En el Wii U principalmente Es lo que más espera hasta el momento Lo que no me gusta mucho Es el saltar con la palanca Pero Es lo que hay Bien Este fue el primer match Lo gané de manera brutal El juego se ve muy bien Quisiera ver un poco el 3D La verdad no alcanzo a notarlo muy bien Ya los diré con más calma En algún Geekast Y pues gané Vamos a echarnos otra pelita Ahora voy a usar a Link Voy a tratar de usarlos a todos Para ver que tal están Bien Digamos Este Los controles No es igual que jugarlo En un Gamecube Si de hecho Si ven su 3DS Pues están un poquito Movidos los controles Respecto a esas consolas Hay otro Link Pero Es cosa de acostumbrarse Y yo creo que va a ser genial Jugarlo En tu consola portátil Que yo creo que fue Una excelente estrategia De Nintendo Sacar una versión para Para la consola portátil Porque Pues le funcionó Bastante bien Al juego De Playstation Al Star Battle Royale Y por ahí pues Decidieron Tomar la idea También los de Nintendo De sacarle su portátil El mismo juego Que Por ahí Dicen que Andan los rumores De que tal vez No sean los personajes Completos aquí Y que están guardando Algunos para las otras Versiones No Uff Todavía existe El Long Shot Para salvarte Cosa que es muy buena Como les dije Como acostumbrarse A los botones Todavía no estoy muy habituado Están en posiciones diferentes Se ve genial Eso de Cuando le das el golpe De muerte Sale como una explosión Gigantesca Se ve genial Ups Me estoy moviendo Disculpen si se mueve un poco El 3DS Es imposible No moverlo Mientras estoy jugando La verdad estoy muy emocionado Y otra cosa que me gustó Mucho de este juego Fue la fecha que le pusieron A la salida Para la versión de 3DS Sale un día antes De mi cumpleaños Así que Ya está la excusa perfecta Para comprármelo Muere Eso es Lo que pasa es que puedo sacar El final de Smash De Link Que me vayas No No A ver si los puedo agarrar A los dos Si Venga A los dos Atoradísimos Y pues Se ha terminado Un final de Smash Del otro juego Que la verdad No tiene nada de malo Oh Se jugaron El juego De 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 Zelda Skyward Sword Encontrarán ese Icono Y Terminó La siguiente partida Vamos a ver Otro personaje Estos son los clásicos Que aquí te dan A Mario A Link Y a Yoshi Se juega muy bien Link Se juega muy rápido Y poderoso Igual que en su versión De Brawl Pero un poco más fácil De jugar Bien Veamos cómo está Pikachu Pikachu es de mis mains En Brawl Vamos a ver qué tal quedó aquí Si está igual de roto Vamos a ver Más Un solo lugar Pero bueno Es un Es un demo Ups Me está moviendo la cámara A ver Wow Súper rapidísimo El rayo Súper rapidísimo Pikachu Es muy veloz En este juego Le dieron Un Un upgrade Muy bueno A Pikachu Como les digo Como les digo El es de mis mains En Brawl Ay Se me movió la toma El tío tiene ese ataque Pero ya no está tan roto Como en el anterior Ya no es tan poderoso Ese ataque era una Pasada En el anterior Ese item Está asqueroso Está Muy manchado Muere Mario Eso es Está bastante manchado ¿Ven cómo se usa? Está genial La verdad que me está encantando El juego se juega excelente No le deja nada No 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 me vi todos los controles Bien Ah Como de darle a cámara un poco Disculpen la calidad La verdad No me gustaría mostrarlo así Pero fue tanta mi emoción De tener el demo Que no me importó Y dije Vamos a grabarlo No importa Muérete No Ya no, ahorita Muy bien los controles Vamos a ver si puedo agarrar El último de los fragmentos Antes de que se acabe Los 30 segundos últimos Ahí está Bien No, maldito Mario Acabas de cagar, dude Muere El trono también ya Alcanza Vámonos Acabas de hacer otra muerte Y pues volví a ganar Disculpen que se mueva tanto Pikachu Los gráficos están bastante bien Yo creo que están muy cercanos Al nivel del Wii Fuera de esa pequeña línea Que los contornea Que se ve un poquito extraña Pero que va a ayudar Cuando sea mucho Mucho el caos Pues se ve genial Vamos a probar Al que está esperando por jugar Que es Mega Man Tengo muchas ganas De jugar con él A ver si puedo ganar Que la verdad No le entiendo Muy bien a los controles Y aparte Pues es la primera vez Que lo pruebo Vamos a ver Uy Se me movió un poco El ataque normal Es este Un shoot Nada más Típico De Mega Man El ataque fuerte Es el Un shoot más grande Que es el blaster más grande Si no avientas bolitas normales Lo puedes cargar Está genial Está muy genial Y pues están todos Los ataques clásicos De Mega Man Ahí salió el coil Uff Este ataque está muy bueno Mega Man se juega Genialísimo Va a ser De mis mains Seguramente Se juega Muy natural Si jugaste Mega Man Alguna vez Pues ya más o menos Sabes qué hacer Uy fallé ese pelotazo Por casi nada Muere Link Eso es Muere O sea Juega genialísimo Con Mega Man Es una pasada Genialísima Esto que es cosa De irse habituando Sus ataques Y encontrar combos Mareadores Y ese ataque Está brutal Está Me estoy emocionado Con este nuevo personaje La verdad Nintendo se sacó Un 10 Vamos a ver El primer Ayonte Que nos sale Creo que es Grahim De Zelda Skyward Sword Parece que sí es La espada Wow La espada Se ve genial Es de vuelta roja Como era En los clásicos Mili Lo que es Es muy bueno Me gusta más Ese color Vamos a ver si puedo sacar El Smash De Sí Sí Venga Este es el Smash final Más chingón Ve nomás Todos los Megaman Juntos Nintendo Gracias Gracias Nintendo Genialísimo Está genial Y hasta los personajes Enemigos Están así como De matenme Prueba Megaman Es genial Wow Me encantó jugar Con Megaman Seguramente va a ser Uno de mis mains Totalmente recomendadísimo Está Muy bueno Megaman Venga Y el último personaje Que está aquí Es uno de los que Se me hace que van a ser buenos Es el aldeano Villager En inglés Vamos a ver que tal está Uh Cámara Revive cámara Cámara ¿Qué pasa? La cámara dejó de Enfocar Y ya está Cochinada Bien Vamos a ver Finalmente Carga rapidísimo También Es la ventaja De los cartuchos Y lo bueno Es que es el primer Smash en español No nos han dejado Atrás Con las traducciones De los mismos juegos De Nintendo Desde el Wii El aldeano Está un poquito extraño No me estoy acostumbrando Muy bien ¿Qué es eso? No sé qué hacer La verdad No lo entiendo mucho Esos personajes Difíciles Un poquito difícil De entender Wow Qué combazo La bomba ahora explota Mucho más Usa el Balloon Fight Para salvarse Una bomba Pégala a alguien Eso es Creo que es la pistola La pistola se ve genial Es un poquito menos violenta Que las anteriores Que se veían bien macabronas Ya se ve más caricaturizada Ahora me dieron La florecita Creo No sé qué es No me ha habitado Muy bien No me ha gustado Tanto Creí que iba a ser mejor Pero yo creo que Es cosa de encontrar El truco Como lo es Pikmin en el Brawl O Rob Y puedes irle Entendiendo Ups Se movió El tridios De nuevo Perdonen que No pueda Acomodarlo De manera De mucha calidad Pero Es que Smash es así No Bastardo No me ha gustado Mucho el Billayer Creo que no ha matado a nadie No Billayer Vuelve Maté a alguien Creo No estoy seguro Vamos a recuperarnos un poco El jamartillo Oh Apenas Perdón que se me mueva la cámara La verdad Que es un poquito difícil Jugarlo Sin Sin moverme Pero espero Que se les haya dado Un buen Un buen vistazo De lo que es Smash Pensamientos finales De lo que estoy viendo Se juega más rápido Que Brawl No tan rápido Como Smash Melee Pero es un buen balance Entre ambos La verdad Yo creo que Está muy bien hecho Y wow Me encantó Yo creo que Es una compra segura Para este próximo 3 de Octubre Que pasaré aquí en México No sé dónde salgan Sus países Si nos vienen de otra parte Y pues No esperen más Cómprenlo Esto fue el Geekarmi Play Yo soy Socra Espero les haya gustado Este adelanto Y esténse atentos Para poder participar En la dinámica De Que le regale un código Para que ustedes lo jueguen Solamente tienen que compartir Este video Darle like A este video Y compartirlo en Facebook La persona que gane Se va a llevar el código Mañana mismo Bueno Hoy es sábado Mañana domingo Se lleva el premio A las 12 de la tarde Comienza la dinámica Y como para las 3 o 5 de la tarde Dependiendo de las personas Que participen Pues se los voy a dar Bien Espero les haya gustado Este Geekarmi Play Nos vemos a la próxima Hasta luego Si Venga Este es el Smash Final Más chingón Venga más Todos los Mega Man juntos Nintendo Gracias Gracias Nintendo